Sin mencionar que... Espera, espera, espera. Bien, listo. No está cubriendo esta ola de crímenes, Jimmy. Lo que es muy raro para un reportero con sus credenciales. ¿Kent Clarkson? ¿Dónde trabajó antes de llegar al planeta? El museo cerrará. Basta de aprendizaje por hoy. ¡Fuera! Aún no entiendo por qué hay que entrar a escondidas. Siete, vamos a... ¿No? Siete, vamos a... Parece que hasta mis poderes tienen límites. Alguien más tendrá que encargarse de esto. Se ve demasiado sencillo. ¡Suscríbete al canal! Debo llevármelo antes de que caiga en las manos equivocadas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Dos caras, el doble de maldad, el doble de peligro. Debo llevármelo antes de que caiga en las manos equivocadas. ¡Gracias! 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 ¿Alguien necesita ayuda? Por eso estoy aquí. Parece que hasta mis poderes tienen límites. Alguien más tendrá que encargarse de esto. Debo llevármelo antes de que caiga en las manos equivocadas. Ser el hombre de acero tiene sus ventajas. ¿Quieren hacerlo de la manera difícil? Bueno, sí, insisten. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Dónde he visto esto antes? ¿Dónde he visto esto antes? Mis plantas me llaman. No les fallaré. ¿Dónde es la obtienda? ¿Dónde está el ETF? ¡Dale, lecura! ¡Dale, el ETF! ¡Dale, el ETF! ¡Oh! ¡Miernos! ¡Esto es lo más maravilloso que haya visto! ¡Suscríbete al canal! ¡Miernos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!